cómo están espero que estén bien por acá son las nueve de la mañana y voy a estar lavando el sanitario y organizando un poco mi habitación que la voy a estar atendiendo la bueno me acabo de llegar un pedido de temo es que ahora más rato cuando ya vaya a hacer lo que le mencioné en el vídeo organizar mi habitación y a lavar el baño vamos a escapar esta bolsa que me ha llegado 20 vamos a ver si lo que yo pedí vino tal cual como se miraba allí en la página esa es que ahora los vemos yo voy a tener calma voy a sacar estas cobijas porque ya tiene tiempo conmigo hay tiempo entonces acompáñenme vamos a sacar esto a la cama la sábana y luego vamos al baño a lavar el sanitario hay que no salir bueno bueno yo ya extendí la cama ahora voy a a recoger lo que cambie entonces a la lavadora para no no sonar allí cosas cosas tantas ropas voy a recoger lo sucio para lavarse lo limpio esto es sucio esto igualmente es sucio esto está sucio pero yo siempre duermo con eso la coloco allí como en la almohada se llama como muy bajita ay no vayan a acercar el celular por favor bueno muchachas por acá ya paso a organizar un poco lo que está en el piso a recoger también a organizar una ropa que está limpia y la estoy doblando para colocarla en el closet como ya vieron ya está la cama ya atendida estuve cambiando de sábana ahí le coloque esa colcha rosada y ella empieza a guardar lo que va dentro del closet y también a lavar lo que está encima de la cama y empiezo como a guardar un dinerito que tenía en la falda bueno ahí me está limpiando la cara de verdad porque estaba haciendo muchísimo calor y estaba sudando demasiado bueno por acá sigo recogiendo y todo eso ahora ya pasó a barrer a barrer simplemente voy a estar barriendo y sacudiendo un poco la mesita donde va la tele y el espejo ya que el piso está un poco es un poco limpio lo que pasa es que a mí se me entra demasiado polvo aquí en la habitación porque mantengo la ventana desperramada bueno y por acá ya pasó como a limpiar el baño ahí le puse ese blanqueador en gel voy a colocar un poco de detergente y así empiezo esta limpieza súper rápida por el baño y lavamanos mi gente espero que les guste el vídeo que sea de su agrado y no olviden compartir y dejen su like que ya eso me ayuda muchísimo al canal voy a hacer esta limpieza del baño voy a estar viendo a la plaza de mercado donde venden todas las frutas porque el día siguiente estuve lavando la nevera y prácticamente no tenemos nada de verduras entonces cuando termine voy a ir con mi madre a estar haciendo la compra para la semana de la verdura así ya me quedó el baño y ya está limpiecito fue una limpieza súper rápida que estuve haciendo porque la ducha la lavamos cada 15 unos minutos más tarde bueno chicas por acá yo llegué de la plaza de mercado andaban comprando unas verduras voy a guardar esto pero primero estaban haciendo el almuerzo ahí está el arroz por acá unas papas hervidas y acá es un guiso de tomate, cebolla, ajo, datos de especies van a hacer ensaladas por acá tengo unos aguacate por acá está la carne está blandita y por acá yo tengo mi carne en el horno, en el micro, en la echidora y voy a guardar las cosas como ayer estuve lavando la nevera entonces ya está limpiecita voy a guardar las cosas que se estuvieron comprando entonces voy a organizar no, eso no alcanza, ahí sí ¿cómo queda ahí? ¿no? ahí vamos a trobar los batidos organizando un poco para que ya pueda meter las cosas como las verduras que hacen falta entonces así como ustedes ven vamos a guardar las cosas bueno vamos a guardar las vidas esto esto es lo que hay si, ahí póngala ahí ponemos cerca ahí que no va a corta ahí de buena jugando ahí ¿por qué te quedas ahí? ¿qué le echaste? como así como el tomate un poquillo ¿de dónde? ya, déjalo ahí que no quiero y ya está listo y ya está listo ah a poder y las papas acá debajo Bueno chicas, así ya me quedó la nevera, bien organizadita con las verduras que estuvimos comprando. Así ya organizé, se ve así y así ya quedó todo bien organizadito por hoy. Bueno les voy a mostrarles, es un conjunto de hombres, vamos a sacar una sola prenda, vamos a arreglar eso como venía. No es delgada, vean este es un conjunto deportivo de hombres y la tela es una tela recta. Repita, esto es para la letra. La mermuda no la vamos a ver, es roja igual. No esta es negra. Ah negra es igual, ¿qué es? No vamos a ver porque soy ajeno, entonces esto es todo exceso. Pero digamos ajeno, ajeno, ¿no? Así es, cerca de la familia. Entonces vamos a taparle... ¡Ay no! Tiene una tela, creo que se la concedió. ¡Ay no llego mi camisa! Es una tela como... Esa es como ese pie de un alma. Sí, es suavecita la tela. Esa es mía, la pide como que enle. No es como la del este, pero que... Es planita, se siente. Me gusta la tela porque es como fresca. Es fresquita, por esos calores que estamos presentando. Es fresquita la tela. Otras, un conjunto. Ajá. Y lo demás son unos... ...bolitos. Un poco de ahí, aquí. Tengo que mirarte a ver si se llama algo grande. Mira como así. Este es un blanco. La que se va viendo los mismos, pues diferentes colores. Cierto. Cierto. Como único. Es que se torna una cartera. Es una cartera de hombres. Es una cartera de hombres. ¿Cómo está? No, 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 no. Vamos aizar una cara aún. Ay, ya está para las incertes. No lo consigo. Ah, estas están los, aí, acá. Los borros. Este es el mío. Para que no se vayan a maltratar. Me coloco el gorro para dormir. ¿Qué más hay acá? Acá es otro conjunto. Deportivo igual. ¿Por qué es lo mismo? No. No, ese es diferente. Es negro con rojo y lo que tiene blanco. Así. Así. Bueno amiguitos, por acá me llegó una cadena de oro. Bueno amiguitos, esto fue todo por hoy. Me falta otro paquetico. Otro paquete. Como eran cosas delicadas, lo mataron por aparte. Pero no me han llegado. Lo mismo que me estuvo llevando fue esto. Lo de la ropa. Lo suyo, usted lo abrió, usted lo recoge. Me voy de acá. Lo suyo. Lo suyo.